¿Cómo se prepara la municipalidad para estos festejos, doctor? Buenas noches, mi joven Eloy, con un saludo cordial también a la ciudadanía que nos está escuchando y viendo en estos instantes. La municipal está preparando sus festividades patrias. Este año vamos a celebrar 188 años de la batalla de Portete de Tarqui. Y también se nos han juntado las festividades del carnaval. Entonces vamos a hacer ambas festividades simultáneamente. Estas festividades, justamente como usted dice, simultáneas, han hecho de que se varíe la fecha misma de celebración del 27 para el 24. Esa es una situación que muchas personas, bueno, no están conformes con la crisis. Sí, así es mi querido Eloy. Realmente ha habido mucha preocupación de algunos conciudadanos, incluso de algunos compañeros concejales, de celebrar el día 27 mismo de febrero, día de la batalla de Portete de Tarqui. Se han hecho todas las consultas, se han hecho las invitaciones, las consultas a las escuelas, colegios, a los militares. Y como es un día de descanso obligatorio, no íbamos a tener la acogida necesaria para ese desfile, para hacer una fiesta como realmente se merece el 27 de febrero, porque es en honor a nuestros héroes, es en honor a Girón como cuna de la nacionalidad, porque usted sabe que el 27 de febrero realmente nace los primeros límites entre la Gran Colombia y Perú. Sí, entonces debíamos darle una festividad como se merece, Girón. No íbamos a tener el apoyo, nos sumamos a las instituciones que van a hacer el 24 a festejar, también les propusimos, ellos aceptaron, vamos a tener la participación de las escuelas, colegios, de los señores militares el día 24. Y otra cosa también fue el carnaval, ya por las festividades del carnaval también tienen vacaciones, va a ser un acto más familiar ese día, no íbamos a tener la acogida. Por eso es que le adelantamos al 24 de febrero. Yo creo que esta fiesta del 27 tenemos que vivirle con mucho civismo para recordar a nuestros héroes. Bueno, y en torno a esto también conocer la falta de algunos eventos, como es la elección de la reina que siempre se ha dado en febrero, presentación de la revista y esto también ha sido trasladado, doctor. Sí, sí, realmente en este año hemos tenido algunas variaciones. Usted sabe que estamos en la fase ya de aprobar la ordenanza para recuperar la verdadera fecha de cantonización de Girón, que es del 25 de julio de 1824. Entonces yo creo que amerita en esa fecha darle el realce que se merece. Por eso se le ha trasladado la elección de la reina a la festividad de cantonización misma de nuestro Girón. Entonces, además de los problemas que íbamos a tener, que les comentaba del carnaval, del 20 de julio... ¿Eso va a quedar ya institucionalizado la elección de la reina para junio o por esta vez? No, aprobado en la ordenanza queda institucionalizado y va para todos los años festejar en el mes de julio. O sea, todos estos eventos de elección de reina y elección de Cholita pasan para junio. Pasa para junio, sí, todo esto. Entonces yo creo que es loable y agradecer a todos los historiadores que nos hicieron llegar sus ponencias, nos hicieron llegar la historia. Hemos podido rescatar, son 193 años que cumplirá Girón el 25 de junio del 2017. No hay eso, quitarle brillo también el 27 de febrero, doctor, también. Quitar las celebraciones de la una para trasladarle al otro y como que el 27 de febrero estamos dejándolo pasar por desapercibido. Más bien, no, yo creo que se ha venido a opacar un poquito, es por las festividades que se unió del carnaval. De ahí el 27 de febrero debemos celebrarlo con todo heroísmo, con todo fervor cívico, porque es una fiesta realmente que es de nuestro Ecuador, que es de nuestro Girón. Además, también tenemos que ya, no solo el 27 de febrero, sino también tenemos que recordar el 28 de febrero, que es la firma auténtica, el 27 es la batalla por Tete y el 28, que es la firma del Tratado de Girón. Entonces esas cositas tenemos que darle mayor realce, porque esa es nuestra identidad, de esa es nuestra identidad aquí en Girón, son 188 años de la batalla y 193 años de cantonización. Girón yo creo que es el cantón, el pueblo más antiguo aquí en la provincia de la Azuay y en el Ecuador entero. Bueno, con mucha historia, ¿no? Con mucha historia, sí. Conversamos ahora con el licenciado Javier Panamá, ya entrando a tema de celebraciones mismo, ¿cómo se vienen las festividades, Javier? Buenas noches. Gracias, buenas noches Eloy, público televidente. Bueno, dentro de la programación pues hay varias actividades, una de ellas pues es el desfile cívico-militar, que se llevará a cabo pues ya el compañero vicealcalde lo mencionó. Iniciamos a las 8 de la mañana con la Eucaristía, a las 9 tenemos ya por segunda vez, que pues fue a sugerencia de algunos de los educadores, tendremos una obra cívica que se ha denominado, en la cual pues habrán exposiciones, habrán temas alusivos a la fecha. Esto es a las 9, en el parque 27 de febrero. Luego tendremos a las 10 la ofrenda floral que pues se lo realiza, esto es en la Casa de los Tratados. E inmediatamente pues tendremos también lo que es ya el desfile, el inicio del desfile, que será a las 11. Esto pues en el desfile no variará pues ya es lo acostumbrado, es el mismo recorrido, tenemos la participación pues de todas las instituciones locales, también tenemos instituciones invitadas, y obviamente los militares pues que es la fiesta propia de ellos. Entonces esto es con respecto al desfile en sí, luego tendremos la sesión solemne alrededor de las 14 horas, asimismo pues después de ello se acostumbra siempre un almuerzo con los asistentes y una tarde deportiva. Esto es lo que tendremos en la tarde deportiva, pues quisiera ser específico, pues un cuadrangular intercantonal de Ecuador, entonces con esto cerraríamos la programación del 24 de febrero, que es pues con respecto al desfile cívico-militar. Ya, esto relacionado a las festividades del 27, ahora se nos viene también el carnaval, y también la municipalidad, y el segundo año que toma su responsabilidad la elección de la reina de carnaval. Así es. Por segunda ocasión, por segundo año, pues la municipalidad, pues siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido esta festividad del GAD municipal. Pues este año también pues no es la excepción, estamos ya con toda la organización, de hecho pues hoy pues justamente van a estar las candidatas aquí, tres hermosas chicas. Tenemos una programación también muy variada, folclórica, dentro de esta fecha, que va a ser el domingo 26. Estaremos iniciando el desfile, la caravana más bien, desde el complejo deportivo de Pambadel. También tendremos lo que es la participación de comparsas, carrozas de carnaval, con los personajes típicos, ¿no? Como son el Taita Carnaval y la reina, pues que es la parte medular de este programa, de este evento. Dentro de ello, pues tenemos el recorrido por las principales calles del Cantón. Así mismo estaremos ya arribando alrededor de las 14 horas, esperamos acá en el espacio frente al Centro Comercial de Girón, donde se desarrollará toda la programación en la cual pues existen los concursos de las comparsas del Taita Carnaval y la elección de la reina, pues de esto es, y acompañado de artistas, de una orquesta, que pues durará el, tenemos la programación posiblemente hasta la medianoche, es como está planificado. Esperamos así pues tener la concurrencia y la acogida de la ciudadanía para esta festividad, pues que es de mucha alegría, de mucho folclor, dentro de las tradiciones del Cantón y pues también en muchos lugares, ¿no? Pero queremos que Girón no sea la excepción, quizás ha pasado tiempos desapercibida esta festividad dentro del Cantón, pero queremos dar el realce como se debe a esta festividad. Javier, esto en el espacio que está bajo cubierta, ahora no es peligroso ahí, con una simple lluvia se torna resbaladizo este lugar. Y durante el Carnaval la espuma, la maicena que suele ser bastante, que se juega con ello en esto, por si acaso no va a ser peligroso más aún en este juego del Carnaval, que de seguro se va a dar. Así es, pues precisamente dentro de las reuniones que hemos tenido con los representantes de barrios, de jorgas, de equipos, pues con los que se ha ido planificando esta actividad, se ha tenido en cuenta esto, ¿no? Se tiene en cuenta, sabemos que existe este riesgo, quizás dentro de este espacio al mojarse, o mucho más si es que la carioca o algo que es típico de este evento. Sin embargo, pues en su gran mayoría, más bien nos han sugerido que lo realicemos dentro de este espacio. Estamos previendo de alguna manera una cuadrilla de personal, en la cual pues trataremos de mantener limpio en la mayor medida posible. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero ha sido en consenso más bien y a sugerencia o pedido de las asambleas que hemos tenido para que se realice dentro de este espacio, ya que entenderán que el programa pues va desde el mediodía hasta quizás a las 12 horas. Entonces, típico pues de nuestra zona, ¿no? En esta época es invernal y no queremos quizás que la gente ya pues en la noche simplemente desista de no estar porque exista alguna lluvia. Entonces, queremos que más bien creemos que dentro de este espacio vamos a prestar las condiciones. Esperemos de que pues no se torne quizás muy peligroso y tomar las precauciones del caso. Igual no, pues con mesura que se pueda realizar estos juegos, creo que estaremos evitando de pronto cualquier inconveniente o accidente que pudiera darse. Bien, antes de pasar a conocer a las señoritas candidatas, ¿algo más que acotar, doctor? Muchas gracias, jóvenes, por el espacio. Nada más invitar a nuestros conciudadanos, a nuestra gente de Girón, a nuestros compatriotas que se encuentran en otros lugares del Ecuador, que nos visiten estas festividades de carnaval, estas festividades del 27, y juntos vivir una verdadera fiesta. Invitarles a la misa en honor a los héroes, que siempre es tradición, la misa del TDU, sabe haber muy poca concurrencia, pero yo aspiro que este año, invitándoles a la ciudadanía, nos acompañen. También es importante celebrar esta misita. Muchas gracias por el espacio, Jorge. Gracias, doctor. ¿Algo que acotar, Javier? Sí, si me permite, pues, bueno, ya la invitación lo reiteró el compañero alcalde encargado. Pues de mi parte también, ¿no? Y como presidente de la comisión de estas festividades, quisiera, pues, instar a la ciudadanía jironense. Estas festividades, pues, no es del municipio, no es quizás de un concejal o dos que organizan, es de Girón. Es Girón que está inmerso en toda esta tradición, en toda esta alegría que se va a dar. Pues entonces, sumémonos, invitados todos, sumémonos a este evento, pues, que siempre, esto, pues, es con un carácter, ¿no?, que dinamiza la economía de nuestro cantón, porque allí hay movimiento en muchos ámbitos. En ese sentido, invitarles una vez más, sumémonos y hagamos de Girón, pues, un carnaval hermoso, como así lo desean todas las personas. Bien, ha sido el doctor Rodrigo Cronel, alcalde encargado del cantón Girón, y el licenciado Javier Panamá, presidente de la comisión de desfiles cívico-militar y de carnaval. Vamos nosotros a un pequeño espacio y en instantes estaremos conociendo a las tres candidatas a reina de carnaval del cantón Girón. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!